Venimos con un nuevo vídeo y es que el mercado cripto lleva semanas desangrándose y dejando las altcoins en precios muy bajos. Como siempre, unas caen más que otras, principalmente las monedas de menos capitalización caen bastante más fuerte. No obstante, tenemos la criptomoneda de Phantom, que lleva una caída bastante grande, pero que, desde nuestro punto de vista, está bastante infravalorada debido a su potencial y a todas las actualizaciones que se vienen por delante. Y es que esto plantea la duda de hasta qué precio puede llegar Phantom y cuándo lo hará. Así que, en el vídeo de hoy, vamos a explicar qué es Phantom, lo pondremos al día con las actualizaciones más importantes del proyecto, veremos lo que está planteando y cómo afectará al precio del token. Recuerda también, antes de empezar, que si este tipo de vídeos te ayudan a seguir aprendiendo a tomar mejores decisiones con tus inversiones, nos puedes dejar un like, suscribirte al canal para no perdértelo semana a semana. Y recuerda también que el mejor momento para aprender sobre Bitcoin fue en 2009, pero... Que el segundo mejor momento es ahora. Así que, empezamos. Phantom es una criptomoneda, no lo confundáis con la billetera de Solana. Es un proyecto de capa 1 que fue fundada por el científico informático surcoreano Han Byung-hee. Muy bien, ¿eh? En 2018. Y que se alejó del proyecto en 2019. Lo dejó en manos de la fundación Phantom, que es una organización sin ánimo de lucro con sede en las islas Caimán, que está dirigida por el desarrollador de criptomonedas australiano Michael Kong. También con André Kronje como presidente. Para entender la importancia de este tío, André, es uno de los mejores desarrolladores de criptomonedas. Construyó la tecnología central de Phantom, además de otros protocolos del sector DeFi. Y es que Phantom recaudó aproximadamente 40 millones en dos ICOs en 2018. Y su red principal se lanzó en 2019. En cuanto a su tecnología, Phantom utiliza DAC, que aprovecha un novedoso mecanismo de consenso de prueba de participación o proof of stake, llamado Lachesis. Este mecanismo es capaz de procesar hasta 2.000 transacciones por segundo a nivel teórico. Luego entenderás por qué hago las comillas. Y por supuesto, como suele pasar en todas estas blockchains tan rápidas y escalables, es que es demasiado centralizada. Según el Phantom Explorer, tiene solo 65 validadores. Para solucionar esto, hace poco la fundación tomó la decisión de bajar el requisito mínimo para convertirte en un validador de 500.000 Phantoms a 50.000 Phantoms, que a día de hoy son unos 100.000 dólares. De hecho, se puede hacer staking también de la moneda Phantom con una rentabilidad del 15% de manera anual. Aunque esta delegación para hacer staking también necesita un mínimo. Además de para el staking, la moneda de Phantom también se utiliza actualmente para la gobernanza, es decir, para votar dentro del proyecto y para pagar las tarifas de transacción o gas. Y es que Phantom tuvo un suministro inicial y máximo de 3.175.000 millones, que se asignó de la siguiente manera. Aproximadamente un 42% a inversores, un 7.5% al equipo, 12% a advisors, asesores, el 6% para tesorería del proyecto, para la treasury, y poco menos del 33% para recompensas del staking que hablaba Kevin hace un momento. Es importante destacar aquí un hecho que le afectó muchísimo al proyecto y sobre todo a su ecosistema DeFi. Esto fue la caída del proyecto Terra, Luna, que seguro que algunos de vosotros si estuvisteis en el anterior ciclo lo conocéis. Phantom tenía mucha liquidez depositada en Luna y en concreto en su moneda estable UST. Y con esta caída su TVL cayó en picado como se puede ver en esta imagen. De hecho, podemos ver también en la imagen como todavía no se ha recuperado. Pero por el contrario, algo positivo es que sí que sabemos que el número de transacciones diarias dentro de la blockchain se mantiene constante desde hace un año, rondando las 200.000 transacciones. Según la web de DappRadar, Phantom tiene una media de entre 30.000 y 50.000 usuarios activos mensuales. Y entramos ya en el punto importante de este vídeo y el por qué pensamos que Phantom puede explotar en los siguientes meses. Perdóname que te corte a mitad de vídeo, pero van a ser 15 segunditos de nada y es para regalarte algo que te va a ayudar muchísimo. Seguramente estés aquí y no tengas mucha experiencia en el sector cripto, no tengas muchísimo tiempo para poder investigar todo lo que hay o el exceso de información te esté abrumando. Pues justamente por todo esto creo que tengo el regalo perfecto para ti, porque te hemos preparado una masterclass totalmente gratuita de menos de 15 minutos para poder enseñarte de manera sencilla y directa que es lo que realmente funciona a día de hoy para ganar dinero en las criptomonedas. Después de cuatro años de experiencia invirtiendo, sabemos que esto que te enseñamos en la clase es lo que de verdad funciona sin humo, sin tonterías y sin hacerte perder el tiempo. Así que si quieres acceder puedes hacer clic en el primer enlace en la descripción y seguimos con el vídeo. Y es que a diferencia de la mayoría de proyectos, Phantom no ha parado de construir durante todo el mercado bajista y está en proceso de realizar un cambio muy importante dentro de todo su ecosistema. Como hemos comentado hace un momento, Phantom se vio muy afectado por el colapso de Terra y su moneda estable UST, aunque según se informa, su ecosistema DeFi ya estaba experimentando problemas antes del colapso. Para no meternos muy en detalle, alguien había obtenido un préstamo bastante grande en un protocolo de lending de préstamos descentralizados y finalmente tuvo que ser liquidado. Esto provocó un desencadenante de más cosas negativas para Phantom ya que, por ejemplo, uno de los protocolos más grandes de préstamos del sector DeFi eliminó su blockchain. Cada vez había menos y menos dinero dentro de su ecosistema y blockchain. Sin embargo, FTM, Phantom, fue una de las pocas criptomonedas que se recuperó con fuerza porque André reveló que la fundación Phantom tenía más de 340 millones en activos para financiar el desarrollo, incluidos 100 millones de monedas estables, lo que le dio a Phantom más de 30 años de solvencia. Phantom pampeó nuevamente, es decir, subió muchísimo de precio en diciembre cuando André reveló que el proyecto se duplicaría para construir tantas aplicaciones descentralizadas de alta calidad como fuera posible. Esto incluyó muchas cosas, como hacer un ajuste en las tarifas de FTM, que posteriormente se cambió para comenzar a recompensar a las aplicaciones descentralizadas con un recorte en dichas tarifas en mayo de 2023. En enero de 2023, Phantom había hecho un cambio similar que fue dar una parte de estas tarifas o comisiones a la comunidad. Desde entonces, ha recaudado más de un millón en FTM y una cuarta parte del cual ya se ha gastado en incentivos para desarrolladores de la propia blockchain. Y es que para acabar con la historia de Phantom, y por si fuera poco, tenemos otra historia un poco turbia que sucedió hace unos años. Un bridge o puente llamado Multichain, el cual era uno de los principales por esa época, sufrió un exploit o hackeo, o por lo menos eso parecía. André confirmó en una entrevista que el CEO de Multichain había sido arrestado en China porque las autoridades habían encontrado el billón y medio de fondos que habían sido hackeados. Y es que por desgracia, este hackeo afectó muchísimo también a Phantom, que tenía bastantes fondos de usuarios de la blockchain depositados en el bridge o puente de manera descentralizada. Vale, pero ya dejando de lado todas estas noticias negativas que ha ido sufriendo el proyecto y que, por cierto, es interesante también ver lo bien que las ha superado, llega la remontada de Phantom desde que tocó fondo. En septiembre de 2023 salió una noticia en la que se afirmó que Google iba a utilizar la tecnología DAG de Phantom para su cloud computing, es decir, para su almacenamiento en la nube. Este es un anuncio súper importante y aquí quiere decir que empresas de la talla de Google ven a Phantom como una blockchain de capa 1 en la cual confiar. Y en octubre es cuando llega uno de los anuncios principales por los que pensamos que Phantom tiene tanto potencial. El lanzamiento de la testnet de Sonic. Seguiremos tratándola más adelante, pero esto ya supone un cambio radical en el proyecto. Después, en diciembre de 2023, Phantom anuncia el lanzamiento de Sonic Labs, un programa de desarrollo de incubación para la nueva blockchain de Sonic con el objetivo de atraer el máximo talento posible. Y ya entrando en este año 2024, Michael Kong anunció novedades para el lanzamiento de la mainnet de Sonic. Esto hizo disparar el precio de Phantom en más de un 100% en un mes, como se puede ver en esta imagen. Tras esto, Phantom no se quedó aquí y anunció otra noticia muy potente para todo su ecosistema. El lanzamiento de una moneda estable propia llamada USDC.E. El motivo descrito por André de este lanzamiento fue evitar a toda costa que pueda volver a suceder algo como lo de Terra. Se aseguran que creando su propia moneda estable con su liquidez no va a volver a pasar. Y es que aquí resumiendo ya tenemos dos anuncios muy interesantes para el proyecto de Phantom, pero es que esto no se queda aquí. En mayo de este año, curiosamente, André anunció un programa centrado al 100% en la creación de nuevas memecoins seguras dentro del ecosistema de Phantom. Quieren asemejarse lo máximo posible a Solana y todo este boom que tiene detrás con las memecoins para que Phantom se convierta en una blockchain nicho también de memecoins. Y es que otra cosa no, pero André es muy inteligente y sabe cómo atraer capital a su blockchain. Primero con la creación de una moneda estable propia y así no sufrir la pérdida de liquidez como pasó con UST y Terra. Y luego con memecoins que van a atraer a muchísimos nuevos inversores que quieran aprovecharse si ven que empiezan a pampear fuerte y empiezan a haber muchas memecoins que suben mucho de precio. Y ahora si nos vamos más a la parte de análisis técnico vamos a comprobar las gráficas. Y es que podemos ver cómo Phantom tuvo un rally fuerte desde febrero de este año por todas estas noticias que comentamos, pero que ahora mismo están en un muy buen precio de descuento tras la corrección del mercado. Hay que tener en cuenta que ni Sonic ni su programa de memecoins han sido lanzados todavía. Lo que pensamos que falta es que consigan acercarse mucho más a los inversores retails o más nuevos que puedan entender su potencial y tengan una mejor accesibilidad a su ecosistema. Es muy probable que consigan mejorar esto con el lanzamiento de su nuevo token y con un buen marketing detrás. Y es que el token cambia de ticker y el lanzamiento de S, que es el nuevo token, va a tener una gran expectación y ya se ha confirmado que va a tener una paridad uno a uno con Phantom. Es decir, cada token de Phantom será cambiado por un token de S. De momento lo que no se sabe es mucho acerca de los nuevos tokenomics. Sonic, para que lo entiendas, es una actualización y mejora de la tecnología DAG que llevamos comentando de Phantom. Va a mejorar su actual blockchain llamada Opera. Para no ponernos muy técnicos vamos a destacar las principales diferencias. La primera es que va a ser capaz de procesar 2000 transacciones por segundo pero de manera real. Y además estas transacciones tardarán menos de un segundo en realizarse. No ocuparán prácticamente espacio de almacenamiento para facilitar la creación de nuevos nodos y hacerla más descentralizada. Pero la principal innovación de Sonic es la FVM o la Phantom Virtual Machine, que es la mejora a su Ethereum Virtual Machine. Es exactamente lo que va a permitir realizar 2000 transacciones por segundo en vez de 400 que hace a día de hoy y tener compatibilidad máxima con Ethereum y el resto de blockchains EVM. Esto es una de las cosas más importantes de Sonic, pero también va a implementar novedades que serán muy positivas. Sobre todo para la liquidez de su ecosistema como la facilidad para hacer staking o el staking líquido. Y a todo esto hay que añadir tres propuestas más que han sido votadas en la gobernanza del proyecto y que son muy interesantes para el potencial de ese. La primera es un posible airdrop del token para toda la comunidad de Phantom. La segunda es un programa de crecimiento para atraer a los mejores desarrolladores a Sonic. Y en tercer lugar, un programa de incentivos grande para los nuevos validadores que lleguen a la blockchain con el objetivo de descentralizar todavía más el ecosistema. Por otro lado, tanto Michael como André han dejado entender en alguna que otra entrevista que Phantom se está posicionando y acercando mucho al ecosistema de Ethereum. Tiene como objetivo convertirse en una especie de capa 2 como puede ser Arbitrum o Optimism. Esto es otro punto muy fuerte para absorber liquidez de otras soluciones de capa 2 y del propio Ethereum. Pero no solo esto, sino que también está haciendo partners con proyectos muy potentes del ecosistema de Solana como por ejemplo Pith Network, que por cierto tiene una muy buena mano dentro de Wall Street. Y es que en alguna entrevista André ha salido diciendo que la máquina virtual de Solana es la mejor que existe en el mundo cripto a día de hoy y que quiere competir con ella de tú a tú. ¿Será Phantom la Solana Killer? Dicho todo esto, hemos podido ver a lo largo de todo el vídeo aspectos muy positivos que van a ocurrir en el corto plazo para Phantom que pueden hacer disparar su precio. Primero tenemos la creación de un nuevo token con un buen marketing detrás que puede hacerlo subir mucho de precio. El acercamiento a ser una segunda capa de Ethereum que puede atraer la liquidez de Ethereum y de otras L2 como Arbitrum, Optimism, Línea, etc. La creación de un programa de meme coins seguras para atraer a la inversión más retail y llamar la atención. Y todo esto sumado a la fuerte corrección que ha tenido tras el fomo de estos anuncios para nosotros es una criptomoneda muy interesante para ir acumulando. Y de hecho, eso estamos haciendo. Y para acabar, recuerda que esto no es ningún consejo de inversión, que no porque nosotros te hayamos dicho que Phantom es un buen proyecto, tienes que meter todo tu capital, sino que haz un análisis de esa criptomoneda, mira si realmente cuadra dentro de tu portfolio y de tu tipo de inversor y en base a eso toma la mejor decisión. Dicho todo esto, espero que te haya gustado este vídeo, que te traemos un proyecto que tiene mucho potencial en los siguientes meses y que no paramos de analizar día a día el mercado y espero que lo sigas haciendo con nosotros por los siguientes meses. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo descentralizado!